Diego, Alfredo, ¿cómo estás? Hola, Carlos, buenas tardes. Echábamos de menos ya. Oye, habíamos repasado un poco todas las cosas que Mercedes González, la legada del Gobierno, que debe ser la nueva Record Woman en materia de ceguera, no vio durante el transcurso, o mejor dicho, en la fase previa de lo que le avisó la policía y en el inicio de esa manifestación en la cual se le dijo, oiga, los lemas no coinciden con los lemas que se han registrado que iban en contra de la Agenda 2030, donde se le avisó y se le dijo, oiga, hemos hecho una identificación de la gente que está aquí y la identificación coincide con perfiles violentos ligados a grupos ultras y a grupos neonazis y ella decidió que eso llegaba hasta último término. ¿Fue así, Alfredo? Así es. Tú, como lo has dicho, Carlos, el viernes, el jefe de seguridad de la delegación de Gobierno, el inspector jefe de Policía Nacional, llamó preguntando por la identificación de uno de ellos, conocido Ultrasur y detenido en el 2002 por actos violentos, y que evidentemente le cotejaron desde la Brigada Provincial de Información, que era el que estaba diciendo y el que preguntaba. Por tanto, si el jefe de seguridad de la delegación de Gobierno, Carlos, tú crees que no solo va a decir a sus responsables que esa manifestación, aparte del corte neonazi, había gente implicada violenta y gente que había sido detenida anteriormente y que no tenía nada que ver con los eslóganes, como tú dices, que portaban, pues eso es lo que dijo la señora delegada del Gobierno. ¿Qué sensación tiene la policía en estos momentos? Bueno, mira, cuando llega el lunes, la fiscalía pide diligencias a un informe a la policía, a la misma policía, la Brigada Provincial de Información, que es la que lleva los grupos de extrema izquierda y extrema derecha, y el informe recoge lo que dijeron, lo que hicieron, la agresión incluso que sufrieron por parte de un grupo al grito de arriba Lenin, que atacaron a uno de estos cuando acabó la manifestación. Pues la policía al final, los compañeros lo que dicen, Carlos, es que al final, una vez más, hemos sido utilizados. Es decir, estuvo la UIP, como en todas las manifestaciones, la UIP identificó a mucha gente, la UIP quitó objetos que no pueden portar en la manifestación y levantó el acta correspondiente por la 4-2015, y la UIP en todo momento dijo quiénes eran, quiénes habían y qué decían. ¿Retiraron determinados elementos? ¿El qué? Sí, bueno, puños americanos, algún objeto contundente, es decir, se propuso para sanción a varios de ellos, no recuerdo ahora mismo cuántos, Carlos, por llevar objetos en los cuales, según la ley de manifestación, no pueden portar en una manifestación supuestamente pacífica. Y todo eso, Alfredo, conociendo el comportamiento de la policía española, se pondría en conocimiento de sus mandos y sus mandos de la delegación de gobierno de forma inmediata. Mira, Carlos, por cada acta que se levanta por un arma hay que hacer un oficio y contar cómo, a quién y de qué manera se ha levantado ese acta. Por tanto, si tú no le vas al jefe, el jefe tiene que hacer en ese informe que la Brigada Provincial de Información hizo a la Fiscalía, va junto todo. Es decir, hasta lo que la delegada del gobierno no reconoció que es la agresión por parte de 11 inconscientes radicales de la extrema izquierda contra uno de estos supuestos neonazis, pues eso lo reconoció el informe y la Fiscalía lo tiene. Por tanto, lo que yo sigo diciendo, Carlos, y no entiendo, con todo lo que se cuenta anti-odio, con todo lo que se mueve como redes, movimientos homófobos, xenófobos, racistas, lo que tú quieras, ¿por qué la Fiscalía anti-odio no ha imputado a estos identificados, les ha citado a declarar para que digan la realidad de lo que pasó, la verdad de lo que pasó y qué fue lo que realmente ocurrió? Pues no ha pasado, Carlos. Aquí se le llena la boca con el odio, pero cuando casualmente la delegada del gobierno del Partido Socialista aprueba esa manifestación, autoriza esa manifestación, no se imputa a nadie por nada. Yo no lo entiendo. ¿Tú crees, Alfredo, que puede tener responsabilidad ella? Me refiero a responsabilidad penal. Hombre, penal, no lo sé, porque es lo que te digo, si ahora hablas en esta gente que se identificó y que se ha puesto para sanción, sabes que a los dos convocantes se les ha puesto a 600 euros y 800 euros a estos que llevaban estos objetos contundentes, no es que lo que pasase, Carlos, la historia está que qué pudo pasar. Vale, fíjate, te hago la pregunta, vamos a quitarlo de penal, pero te hago la pregunta de otra manera. Con la experiencia que tienes, tu policial y con la experiencia de tus compañeros, ¿tú crees que el hecho de haber permitido esta manifestación pasando por Chueca, que yo creo que no debía tener más de 100, 120, 150 personas, ¿tú crees que el hecho de haberle dado todo el cauce mediático que se le ha dado puede provocar un efecto de repetición y un efecto de que haya más? Te voy a contar lo que decían los compañeros de la UIP, Carlos. Dice, no pasó nada para lo que pudo pasar. Es decir, la gente asomaba las ventanas, les arrojaba botellas de agua, les arrojaba orines, les insultaba y ellos al final se defendían. Pero es que a quién se le ocurre meter una manifestación de lo que fuese en el centro neurálgico del colectivo LGTBI o homosexual a un grupo neonazi que evidentemente va en contra de ello. Por tanto, lo que hicieron los compañeros de la UIP, como tú dices, y menos mal que eran pocos, fue encapsularlos para que nadie pudiera entrar, nadie pudiera salir y evidentemente intentar reprender las agresiones. Pero lo que te digo, y te lo digo claramente y contundentemente, no pasó nada para lo que realmente pudo pasar. Alfredo, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Buenas noches. Nos vamos a publicidad, volvemos corriendo y continuamos.